Un fuerte operativo implementado en calles de nuestra ciudad, interviniendo en corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, tras conocerse la fuga de dos internos en el Cerezo local a madrugada de este martes 21 de agosto. El sistema estatal penitenciario, a través de su coordinador general, Ricardo Ornella Saavedra, reveló que se trata de Francisco Ramírez Guerrero y Jesús Giron Arballo y o Jesús Giron Arballo Mendoza, quienes lograron evadirse tras quitar la protección metálica de una ventana y saltar la barra perimetral utilizando cables de electricidad y cobijas y toallas. Ornella Saavedra señaló que se alertó a todas las autoridades, incluso al Departamento de Seguridad Interna en los Estados Unidos, además de iniciar investigaciones por parte de los agentes del Ministerio Público, tanto del Fuero Común como del Federal, por lo que parte del personal ya rindió su declaración para determinar si existe alguna responsabilidad entre el personal que se encontraba de guardia al momento de los hechos. De manera extraoficial se manejó en diversas fuentes policiales que los reos evadidos realizaban labores internas conocidas como taxis, que son los encargados de realizar mandados entre las diferentes áreas del penal y eran considerados como de baja peligrosidad, por lo que se movían con cierta libertad en el interior, aprovechando esto para planear la fuga.